Pasando a otra información, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, la EGEIT, habría llegado a un acuerdo provisional con los operadores de jet ski, así como de botes, dueños de restaurantes y alcaldías, con la finalidad de garantizar la integridad y la utilidad en el caso de la presa de Tavera-Bao. Este acuerdo implica la formalización de un protocolo para la utilización de este espacio, luego de que, recordamos, fue limitado el uso del mismo. Un protocolo totalmente organizado y con la responsabilidad de instituciones como Medio Ambiente, que tiene también que regular sobre esto, el INDRI, que tiene responsabilidad, la Casa de Inapa, que tiene responsabilidad, Codopesca, en el tema de la pesca, y otras instituciones que tienen una responsabilidad, no solamente la que estamos acá, para poder hacer algo que sea sustentable e importante en el tiempo para lo que es el ecoturismo.